¿Quién es hoy Futuro Vegetal? Bueno, Futuro Vegetal somos un colectivo de personas muy preocupadas por la crisis climática y en especial la soberanía alimentaria, y ahorita explicaré más sobre esto, que hacemos desobediencia civil no violenta de alta disrupción, o sea, que molestamos mucho, ¿vale? Esa sería la definición. Entonces, nosotras tenemos una demanda que al principio, cuando nos formamos, estábamos muy preocupadas por la soberanía alimentaria, estábamos preocupadas por el efecto que tiene la ganadería en el cambio climático. En este país nos estaba hablando casi de eso, y es un país que es la granja de Europa, entonces es muy importante que hablemos de esto. Nuestra demanda es, en realidad es una demanda muy, muy básica, es dejar de financiar a la ganadería. Entonces, derivar todo ese dinero que el Estado da a la ganadería para que se sostenga, porque si no no se sostiene, tal y cual están los precios de la carne y los productos derivados de los animales. Derivar todo ese dinero a proyectos que sean basados en plantas y que sean socialmente y ecológicamente responsables. Organizaciones humanitarias le dicen que hay más refugiados climáticos que refugiados por guerras, ¿sabes? O sea, esto ya nos está afectando, ya estamos aquí. Este verano, el verano de 2023, cuatro olas de calor. El MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, en Instagram decía cuatro olas de calor, dos mil personas muertas en España. Eso es España solo este verano. Y el verano pasado también murieron muchas personas por calor. Sí, hay mucho derroche de todo, de suelo, porque claro, para hacer crecer un animal necesitas darle de comer durante mucho tiempo, entonces le tienes que comer normalmente soja. Le tienes que importar, normalmente, la mayoría de las hojas se importan del Amazonas. Entonces, vas así, ¿no? El Amazonas se está deforestando por la soja, pero no es porque los veganos lo comamos, sino porque se da, la mayoría es para pienso animal. Por eso siempre hay muchos estudios que indican que un cambio de alimentación sería muy bueno porque el metano principalmente es de la ganadería y entonces bajas brutalmente esos gases de efecto invernadero y tienes más tiempo para hacer transiciones de los combustibles fósiles. O sea, os han atacado mucho, ¿no?, por pegaros a obras de arte. Además, ¿habéis dañado alguna obra de arte en sí? No. ¿Solo los marcos? Sí, en las majas solo los marcos y en el Museo Egipcio solo la vidriera. El tema es que yo veo que vosotras sois, digamos que ofrecéis a mis ojos una propuesta más práctica, más realista y eso, digamos que a los afectados económicamente, a los que pierden dinero, me refiero, les fastidia más, ¿no? O sea, el que tú cojas y digas, bueno, pues cómprate un coche eléctrico o, bueno, pues usa más otra cosa, ¿no? Pues realmente a las grandes multinacionales dicen, ah, pues ahora tenemos que hacer coches eléctricos, pues hacemos coches eléctricos, ¿sabes? Y los ricos siempre se adaptan a las circunstancias porque tienen mecanismos para readaptar sus mecanismos de producción y ajustarse a las crisis y sacar dinero de ello, ¿no? La policía ha habido un incresiento de maltrato, de vejaciones, reírse, de a unas compañeras chicas de cambiarse de ropa cuando policías hombres estaban delante, no cerrar la puerta del baño cuando policías hombres pasaban por delante, cosas así, paternalismo, sobre todo a las activistas chicas. De esto hicieron defender a quien defiende, hicieron un informe con todos los datos que les pasamos, ellos independientemente de todos los datos que les pasamos hicieron un informe y evaluaron que hubo por lo menos en un año y medio, esto, 121 vulneración de derechos humanos. ¿A vosotras? Sí, a nosotras, a Futuro Vegetal, solo, solo a Futuro Vegetal. Entonces nosotros decimos no a la ganadería, vamos a hacer una transición agroecológica para tener soberanía alimentaria. La probabilidad de pandemia se está subiendo con el cambio climático, ya se ve, y con la desforestación, con el problema de la biodiversidad, vamos, va a ser cada vez peor. Esta normalidad de business as usual es lo que está intentando hacer el capitalismo de tranquilos, vamos a poner unos pocos molinos y ya está, ¿no? Vamos a poner unas pocas placas y ya está, ya está todo, no pasa nada, ¿vale? Esto es lo que está haciendo el capitalismo, ¿no? Está diciendo no pasa nada, solo hacemos un poquito esto y ya está. Entonces, este es el problema también, ¿no? Entonces, por eso nosotras hacemos estas acciones tan vistosas para decir, hey, que sí, que está pasando muchas cosas y esto no lo vamos a arreglar ni con cuatro placas ni con cuatro molinos de viento. Tenemos que hacer transiciones ya de muy fuertes además porque si no aquí, bueno, lo pasaremos fatal.